Éxito de público este sábado en el primer fin de semana de la Feria del Libro en el Retiro. Raquel Sanz Lobo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, el buen tiempo que ha acompañado durante todo este día ha hecho que más que cientos de madrileños y de turistas se hayan acercado al Retiro para visitar esta Feria del Libro. Una feria que este año cuenta con más de 400 casetas en las que podemos encontrar de todo, desde literatura infantil, los clásicos, hasta los últimos éxitos. Como gran novedad este año es que en algunas casetas se venden descargas digitales para los usuarios de libros electrónicos. Pero en esta feria no solo tienen cabida los lectores, también los escritores. Y es que algunas editoriales aprovechan la feria para buscar nuevos talentos, ya que nos dicen en España hay muchos escritores y muy buenos, pero en esta gran feria no solo encontramos literatura española. El éxito cosechado los ha convertido en las estrellas de esta edición. Bueno, a mí particularmente me gusta mucho la novela negra sueca. Mucha literatura nórdica y novela negra. Aunque hay mucho más para comprar. Sobre todo me gustan mucho los libros de viaje. Literatura china y forma de aprender algo de chino. Aquí hemos traído inglés, francés, alemán, italiano, portugués. La Feria del Libro ofrece opciones para todos, desde las últimas novedades en novela, hasta por ejemplo casetas como esta especializadas en cómo jugar al ajedrez. Es la magia de la escritura que permite viajar en el tiempo y descubrir enigmas del pasado. La parte novedosa que aporta esta novela es precisamente eso. ¿Qué pasó con los náufragos de la Armada Invencible que quedaron a su suerte en tierras de Irlanda? Con un 10% de descuento, los libreros son optimistas y creen que mejorarán las cifras de ventas del año pasado. Pero no han tenido más remedio que incorporar las nuevas tecnologías a la literatura. Los libros electrónicos cuentan con muchas ventajas. Si este libro vale 21,90, en formato electrónico vale 9 euros. Hasta el 13 de junio, la Feria del Libro ofrece la mejor literatura para las lecturas de este verano.